Muy buenas tardes, bienvenidos a Repar y Recicla. En este video tenemos justamente una pérdida, una pinchadura en un caño de tromofusión. Notemos que está saliendo agua justo por la fusión. Y lo que no podemos hacer es cortar el caño y empalmarlo, ya que tenemos una llave de paso en el lugar. Lo que vamos a tratar es sellarlo sin necesidad de justamente desarmar toda la instalación. Lo primero que vamos a hacer es cortar el agua. Tengan en cuenta que a la hora de tener bombas presiolizadoras, este tipo de pérdida es la que hace y ocasiona que la bomba encienda y apague cada 20 o 30 minutos. Si nosotros sellamos directamente, ya no tendríamos ese problema tanto de la bomba presiolizadora como de la pérdida de agua. Lo primero que tenemos que hacer en principio es cerrar el pase de agua de la entrada o de la salida directamente hacia la línea donde vengamos. En este caso esto directamente es de un local. Se ha pasado por bajo tierra, no te sé. Pero la pérdida está justamente en un codo hacia una llave. Vamos a cortar el agua. Vamos a tratar de vaciar la cañería con una canilla baja. Y luego vamos a sellar directamente. Que no lo vamos a hacer con la termofusora, sino con un cautín de alta temperatura. Para poder fusionar directamente en la parte donde está el orificio. Y no tener que hacer ningún otro tipo de modificación. Una vez que cerramos ya directamente de la llave de paso. Lo que podemos hacer ahora sí. Voy a tratar de limpiar un poco. Vamos a secar, dejar que seque un poco también. Y luego vamos a hacer lo que es la fusión con el cautín hacia el lugar de la pérdida. Esto se debe a por falta de temperatura tanto de la máquina de termofusión o por una mala maniobra del caño que termina perdiendo. Tengamos en cuenta que la máquina tiene que tener 270 grados, no mínimo. Sino que esa temperatura estaría bien para la buena termofusión. Una vez que ya tenemos el caño seco, lo más posible. Vamos a encarar con el cautín. Y vamos a hacer la fusión del mismo. Hacemos presión. Y lo tenemos, fusionamos como si fuera una máquina de fusión, pero en este caso estaríamos resolviendo nuevamente el caño. Obviamente mucha gente va a decir por qué no lo desarmamos, por qué no directamente colocamos una pieza nueva. Porque a veces la solución se encuentra en algo mucho más fácil que haciendo una instalación nueva. Una vez que cerramos, una vez que cerramos parte de lo que es la pérdida, vamos ahora a abrir la línea de agua. Y ver si la misma dejó de filtrar, si lo que era la perforación que tenía la fusión dejó de existir. En este caso, si ya no pierde, tendríamos solucionado directamente la salida de agua en un caño de termofusión. Vamos a abrir la llave de paso y vamos a verificar a ver si se solucionó el problema. Como podemos notar, ya hicimos apertura de la línea de agua. Vamos a abrir para que vean la presión con que sale. Tengan en cuenta que en esta línea hay una línea presurizadora. Y ahí está la reparación que hicimos. Totalmente sellado, imposible que pierda. Notese que queda duro y firme como la termofusión en sí. Bueno, hemos reparado una pérdida en un caño de termofusión. Tengan en cuenta que para caños pinchados o mala fusión, podemos hacer exactamente lo mismo siempre y cuando no tengamos que sacar toda la caña. Tengan en cuenta que utilizamos un cautín, un saludador de estaño, podría ser también, o la misma termofusora si tenemos lugar. Bueno, espero que les haya gustado este video. Recuerden suscribirse, darle me gusta, comentar, activar la campanita de las notificaciones y nos vemos en el próximo video de Reparar el Reciclo.